¿Quién es el consejo de la Universidad de México? ¿Qué pasó? ¿No hay gente para decirle? ¿Se dice por eso? ¿Que no hay gente para dar? Sí, yo he dicho, ¿hueso? No, no, no. ¿Por qué, señora? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Cuando lo editas, me avisas para que te paguen. ¿Quieren ver la chupa? ¿Quieres la chupa? ¿No? ¿La meme? ¿La meme? ¿La meme? ¿La meme? ¿La meme? ¿Aquí? Aquí! Puedes poner que eres de San Miquel, pon San Miquel a la vez. ¿Quieres un piso? ¿Quieres un piso? Quieres un piso para ti. ¿Ustedes llevan dinero de acá? Llevan dinero para los proyectos. Pero proyectos que hacíamos con nuestras manos. Está bien interesante porque ahorita hay una comunidad... No sé si te conoces el cuco. Ellos necesitan mucho. Ellos necesitan mucho pozo porque no tienen computador. Entonces... Ellos necesitan mucho per Ellos necesitan mucho para... No Sonyeшü le dije. Gracias. 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 una vendedora. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría abrir su propia cuenta con ella? ¿Qué es el requisito? Estar mayor de 18 años, tener una identificación, puede ser licencia de manejar, lo que sea que usted cargue, y 10 dólares que es la membresía para siempre, no tiene que renovarla. Solamente usted le pide estar activa por lo menos una vez al mes para que usted siga activa, ¿verdad? Y le manden sus libros de especial. Entonces las que le venden sus amigas, para que ustedes no pierdan en vez de perder. Porque uno nunca sabe, a veces uno empieza con un juez y termina de 10, pero para que no se sobreguire a ninguna ciudad y sepan cobrar la factura. Entonces, ¿qué me dices? ¿Se me va a animar? Lo voy a tener que pensar, pero voy a ir a pedir que lo voy a... Claro que sí, mi amorcito. Y si usted me dice que sí, le voy a proporcionar muestrecitas de todo para que lleve y ustedes puedan mostrar sus amistades. Nada más, vieneme a tomarles su nombre, porque acá, porque estamos tomando, acá, con el número de personas que estamos hablando con ellos. ¿Tiene el número de teléfono? ¿Tiene el número de teléfono, por favor? En los pañales con el número de teléfono. ¡Viste con otro scheme en el número de teléfono, por favor, no es libre! ¡Ve has servido! ¡Ve has usado! ¡Ve has crew! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esa es la cosa que hay que hacer. Hay que tener que hacer eso. ¿Cómo se lo conoces? ¡Suscríbete! 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 Es cheaper, también. ¡Suscríbete alトen harme Fisher GOD! ¡Es aquí! No, 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 no. Gracias. 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 Bye, guys! Bye! See you later! Bye! See you later! Ciao! ¡Hola! ¡Hola! and we're really trying to help strengthen the Latina voice in Arlington when it comes to education issues. Oh, that's bad! Yeah, so, whether it be board meetings, or issues that come up, or even PTAs, we have a lot more Latino involved in PTAs as presidents, vice presidents, treasurers. So we're really just trying to work and partnership with Arlington but also... Great, okay. Can she have a notebook? Yes, sure. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.